¿Qué es Guillermo Echeverría? Fui con uno de mis maestros queridos que me iniciaron en la foto, que es Guillermo Echeverría, cuando comenzamos a ver todos los clásicos en blanco y negro, ¿no? Walker Evans, Cartier-Bresson, Robert Capa, Robert Frank, todo este mundillo del blanco y negro. Y en realidad durante mucho tiempo me quedé en eso. Y comenzamos a ver, vimos algo de fotógrafos latinoamericanos, pero una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención es que un día estaba en una librería y encuentro la gran enciclopedia de la fotografía a la luz. Y yo, ¡guau! Siempre me han gustado los libros, entonces era un mamotreto así enorme. Y yo, comience, dele, dele. Pero latinoamericanos había dos. Manuel Álvarez Bravo, que es el mexicano, que es la institución, o sea, si no le pones a él estás como en drogas. Y el otro era, bueno, Sebastián Salgado, que es como el popstar del documentalismo latinoamericano. Entonces eso me comienza a como llamar la atención, digo, chuta, ¿y el resto? Y entonces comienzo como un proceso de investigación de lo que luego descubro que hubo una gran línea en los 70s que se llama la visualidad latinoamericana. Entonces, con estas, digamos, el festival que organizo, que es el fotodocumental, que nace en el 2007, surge con esta gran pregunta. ¿Hay una visualidad latinoamericana? Que es una discusión que ahorita está absolutamente contemporánea, digamos. O sea, el anterior fórum latinoamericano de fotografía, que retoma todo ese proceso de los 70s, se hace esa pregunta y yo digo, pues, pucha, ve, ahí está el tema, ¿no? Y en su momento, en el 2008, si no me acuerdo mal, máximo 2009, converso con Alejandro Castellanos, el mexicano, que fue durante 12 años el director del Centro de la Imagen de México, que, pucha, es un investigador, pero, pucha, súper potente. Para eso yo ya me había encontrado con el libro Mapas Abiertos, que lo cura Castellote, o sea, la fotografía latinoamericana, Mapas Abiertos. Antes, pues, había tenido un canto a la realidad, que es como el primer libro que, digamos, hace de la fotografía latinoamericana una exportación, digamos, o una presentación amplia. Y como que tenía unas, muchas inquietudes no sistematizadas, ¿sí? En algún momento, para mis clases, cuando tuve la oportunidad de hacer como formación y acercamientos con fotógrafos europeos, básicamente, le ponía en la misma, ponía una foto de Juan Rulfo, por ejemplo, de este famoso escritor latinoamericano que hizo fotografía, ¿sí? E inmediatamente ponía una foto, que, qué sé yo, de otro autor europeo, o que tiene una, algo que se llama, desde los estudios visuales, una imagen con muy poca economía de medios, o sea, tres elementos. Resultan las fotos increíbles. Versus la foto que tenía un montón de elementos, como las de Rulfo, o muchos otros fotógrafos latinoamericanos, entonces, comienzo a notar como una incomodidad súper fuerte, es decir, como, la respuesta que más me quedó es, pero es que en esta foto no sé a qué ver, porque hay muchos elementos. Entonces, yo me quedo así como, pucha, pero ¿será? ¿Será que será que la imagen no es? O sea, ¿qué onda con nuestra imagen? O sea, ¿cómo funciona? Ahorita que me viene a la mente que hace algún tiempo había un fotógrafo francés que estuvo viviendo acá, radicuado acá, un fotógrafo clásico, muy buen fotógrafo, pero claro, él en algún momento me decía, lo que pasa es que Latinoamérica es una mierda fotográficamente, y así como, y claro, yo apostaba por la fotografía, yo en ese entonces quería ser fotógrafo, ¿no? Estoy hablando como al principio de los años 2000, o sea, principios del 21, del siglo XXI, y yo me quedo con... Y claro, quien me decía era, venía desde la escuela más famosa e importante de la fotografía, que es la francesa. Los franceses se creen dueños de todo, ¿no? Inventaron el cine, la foto. Hay muchos datos que dicen que vean panas, ustedes no hicieron nada, ¿sí? Se dieron mucha fama, eso está bien, tiene buenos fotógrafos, pero no son el centro del mundo. Entonces, comienza una cosa como súper fuerte. Entonces, cuando voy con todas estas inquietudes, con el Alejandro Castellanos, él me dice, ¿sabes que esa es la misma inquietud que tengo? Y en realidad esa inquietud viene desde tal época. Y con estos datos, que eran como datos que ahora son más fácil accesibles, porque ya tienes estos archivos digitalizados en la internet. Entonces, dice, mira, hubo un gran consejo que se llamó el Consejo Latinoamericano de la Fotografía, que en los 70s y en los 80s producieron un gran pensamiento de que la fotografía está alineada, además políticamente, porque todos venían de los países, venían, unos estaban saliendo de la dictadura, otros estaban como entrando, pero había una gran preocupación social y política, que eso es también otro de los temas que me mueven, ¿no? A mí me gusta como fotografías con contenido y por eso tengo mucho afecto a la fotografía de esa época, que es producida con negativo, porque es una fotografía, llega a ser hasta súper panfletaria, así como todos, si hubiese una película blanco y rojo, creo que era el color de la época, ¿no? Pero creo que es súper importante porque todo mundo tenía una preocupación social y estaba sintonizado, toda esta geografía estaba sintonizada. Pero evidentemente, en la, en, digamos, al otro lado del mundo, sigue siendo como poblaciones menores y eso tiene una, cuando hago un ejercicio académico, por decir, una maestría, como que me comienzo a meter muchos más en esos temas y descubro que hay una producción súper peyorativa, visual, política y socialmente hacia América Latina, lo que ahora está absolutamente consolidado de lo que se llaman los estudios postcoloniales, ¿sí? Entonces, era básicamente, ustedes son una tierra que está todavía en proceso de formación, su tierra sigue erupcionando, sus animales son chiquititos versus a nuestro león africano, que es un monstruo así, ustedes tienen un felino que les llaman, que es una cosita, entonces surge la gran teoría del subdesarrollo, bueno, aparte de la economía y todas esas huevadas, pero digo, pucha, ¿cómo así que visualmente no hay nada? O sea, ¿cómo así? Y entonces, como que me meto profundamente en ese tema. Y entonces, claro, cuando presentaban las fotografías, estas fotografías a los europeos, que decían, pero es que es una foto que no tienes nada que ver, como que regresas a ver y estamos en Quito, que es como una de las, de las productoras más importantes de lo que ahora conocemos como el arte religioso y de hecho la famosa escuela quiteña, que te produce estas imágenes pasionales, o sea, el Cristo, pucha, hecho Cristo, o sea, roto por todo lado, sangrando por todo lado, pero también regresas a ver a las iglesias y dices, pero aquí, claro, evidentemente hay millones de cosas que ver, o sea, vas a la geografía, vas a la selva y tienes millones de cosas que ver, vas a los Andes y aparentemente es una geometría como muy parecida, pero tienes muchas cosas que ver y digo, pues en realidad lo que a mí me parece es que la visión es un fenómeno cultural, entonces, si yo crezco en medio de la selva donde hay una exuberancia enorme, eso es lo que voy a ver y mi imagen, mi visión va a comenzar a discriminar las cosas, entonces, la mirada es un fenómeno cultural, o sea, como creces, sientes, percibes del mundo y si te ponen una cámara vas a registrar el mundo en base a eso, entonces, para mí es como súper clara la relación, si los fotógrafos, por ejemplo, que fotografían en la nieve, que tienen unos paisajes increíbles que me alucinan, que pueden distinguir 60 tipos de blancos diferentes, cuando a un urbano hay el blanco, el blanco hueso y el blanco, no sé, y brillante y se acabó, entonces, claro, evidentemente, tu ojo, o sea, la sociedad, la cultura, todo te va formando un modo de ver, ¿sí? O sea, John Berger lo dijo en su momento, en su famoso libro, Modos de Ver, entonces, digo, pues evidentemente es un error enorme, gigantesco, decir que nuestra fotografía no es equiparable a la fotografía europea, porque evidentemente son dos momentos absolutamente diferentes, entonces, por ejemplo, encuentro que la típica palabra, decir, ah, es que este es un mundo, Sudamérica es muy surrealista, sus imágenes son como de otro mundo, entonces, como que comienzo a indagar y digo, bueno, ese es un error político, social, incluso económico, decir que esta geografía es surrealista, porque no corresponde para nada, entonces, en la literatura encuentro términos como lo real maravilloso, el realismo mágico, que tiene una salud enorme desde la literatura, entonces, como que comienzo a tratar de conectar esos para explicar, y en algún momento, claro, o sea, la pregunta es, ¿por qué la fotografía todavía en algunos lugares sigue teniendo, peleando por tener un espacio dentro de las galerías, de las artes, cuando la literatura, o sea, el famoso boom latinoamericano, que fue un referente enorme para todo el mundo, pero ¿por qué se acepta la literatura y no la foto? Digo, a ver, ¿qué onda? ¿por qué las dos finalmente, por qué están unidas? ¿por qué te producen imágenes? La fotografía ves una imagen directamente, pero cuando lees algo también te produce imágenes, ¿no? Entonces, digo, pues es un mundo, es un mundo que está conectado, absolutamente conectado, entonces, ¿por qué no permitirnos una reflexión desde ahí? ¿sí? Entonces, cuando converso con Alejandro Castellanos, tenemos como esta gran inquietud, o sea, coincide la inquietud, evidentemente, él me lleva años luz de investigación por delante, entonces, cuando viene, por ejemplo, curadores españoles, o europeos en general, alemanes, incluso gringos, lo que, lo que, con esta ruptura de las artes que te hablaba hace un momento, lo que encuentran es como una visualidad súper potente, súper interesante, pero también súper vendible, y ahí creo que hay un mega problema, porque, si es que estás como llevando fotógrafos para alimentar un mercado que está con problemas, o está, no sé, hasta caduco, si quieres, es súper interesante porque eso le da visibilidad latinoamericana, pero si es que eso está inserto específicamente en el circuito del mercado, el mercado le pasa exactamente lo mismo que la moda, son ciclos, cuando se acaba el ciclo de que los fotógrafos latinoamericanos son súper vendibles, ¿qué va a pasar después? Entonces, yo creo que ahí el trabajo fuerte de los que hacemos gestión y hacemos obra es defender el espacio de la fotografía latinoamericana más allá del mercado, o sea, pensar mucho más allá de este pequeño ciclo corto que es el mercado, ¿sí? O sea, la salud que tiene ahorita el fotolibro de todos los fotógrafos latinoamericanos que están ganando por mérito propio, o sea, visualmente también es como súper poderoso Latinoamérica, pero sí hay que pensar más allá, o sea, no solo en la inmediatez, ¿no? Entonces, todas esas preocupaciones como que comienzan a tener aliados, digamos, aliados desde el pensamiento, te encuentras con textos, te encuentras con cosas súper claras que te hablan en otros festivales, ¿no? Entonces, comienzo a ver como súper problemática esa figura del tipo que viene, elige tal, 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 ¿por qué? Porque, digamos, hay una cosa que sí tienen razón y eso surge desde el análisis del cine latinoamericano cuando sale este famoso término de la pornomiseria, o sea, ¿qué es Latinoamérica? como lo decía hoy se me fue el nombre de este literato famoso, bueno, dice, ¿qué es Latinoamérica? Es un gran falo que fuma marihuana, que en su momento viene todos los gringos porque quieren sexo y fumar desenfrenadamente, y esa es la idea que venden incluso los fotoperiodistas de Latinoamérica, ¿sí? O sea, los editores gráficos, el mismo Sebastián Salgado, o sea, ¿qué versiones producimos? Y hay otra gran reflexión, es decir, la responsabilidad de esa mirada de que América Latina es el territorio caliente, sexo fácil, droga, fiesta, en una parte de América Latina porque América Latina es absolutamente compleja y diversa, o sea, si te metes a los Andes es otro mundo, si te metes a la Amazonía es otro mundo, si te metes a la costa es otro mundo, y son miles de mundos posibles además, o sea, ahí creo que radica la gran inconexión que tiene América Latina, o sea, a pesar de que nos une el mismo idioma, son como, o sea, todos hablamos español o castellano, pero todos entendemos el castellano de 60 formas diferentes, si no es más, y ahí creo que radica el problema, ¿no? Entonces, comienzo a pensar que lo más importante son los procesos formativos a largo plazo, o sea, proyectos de mediano y largo plazo que te planteen una cosa que tiene que ser no tan inmediata, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, como aterrizando a la imagen, ya que vivimos en la sobreproducción de imagen que te produce lo digital, dije, o sea, es como, bueno, fotografía pensando que tienes una cámara de rollo, así sea digital, o fotografía en rollo para que bajes el ritmo y produzcas otro tipo de discursos, ¿sí? Entonces, si veo como problemático esa salud super inmediata de la fotografía latinoamericana en este momento, porque a futuro, ¿qué pasa? ¿sí? O ¿qué va a pasar? Eso es lo que hay que ponerse a pensar, digamos. ¿no? ¿sí?